No, todo bien. Voy a empezar por decirte que voy a tener que tratar de cambiarme la voz. Yo no sé si voy a tener que meterme hormonas o algo así para ver si me cambia. Sabroso. Marisa, te amo. Marisa, ve ya. Cuente, dale. Dale, Luis. El tipo aquel no le gusta, viste. Y no, oye, me duele. Tú me dijiste que no hablara mucho, pero tengo que decir algo. El hombre es un respetuoso. Ay, ay, yo vi que se vencen de esto temprano. Ay, 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 dale. No, el hombre a mí no me conoce para él decir una cosa como la que le acabo de decir. Y mira, te estoy repitiendo. Tú me dijiste, Luis, te olvidaste de eso, pero no. En el chat, Duane, en el Telegram, hay gente que sabe que lo que el hombre hizo fue una falta de respeto. ¿Cómo tú me vas a llamar a mí? Algo así. Pero por otro lado, Duane, ¿tú sabes lo que está buscando ese? Ese es lo que está buscando ese o no. Ese es lo que está buscando el sonido. Vamos a edificar a la gente. Vamos a edificar a la gente. Tú estás hablando, lo voy a decir, lo tengo que decir. Tú estás hablando del incidente con el cubanito. Para que la gente se... Con el cubanólogo, cubanólogo. ¿Cómo así? ¿Cómo el cubanólogo? ¿Cómo así? Ah, porque es un huevero. Es un huevero. Es un huevero. Es cubanólogo. Lamentablemente. Y yo sé que él está ahí. Y a mí, pues, me gustaría. Pero no, vamos a dejar las cosas así. Porque yo no le voy a dar ningún sonido a ese hombre. Pero de verdad, no me gustó absolutamente nada lo que el hombre dijo. Pero mira. Eri, Eri, espérate. Eri, Eri. Deja tu agitadera temprano. Deja tu agitadera. Que a ti te gusta mucho un show. Ya tú estás punchando para que llame el cubanito. Y le entre a mi hermano. Bueno. Si Cuba es el mejor. Para mí, Luis es el mejor. Luis es el mejor. Diga yo. Luis es el mejor. Dale. Bueno. El hombre que se quede quieto con la piedra. Yo no sabía que al cara le decían piedra. Y él sí sabe que a eso le llaman piedra. Pero olvídate de eso, don. Y yo no quiero darle sonido a ese tipo. Vamos a olvidarnos de eso. Oye. ¿Te quieres decir algo? Dale. Hermano. Vi algo hoy. Vi algo hoy de DJ Nabil. Que está bien molesto con Don Miguel. Ah, sí. Hay un chisme. Hay un chisme por ahí. Sí. Hay un chisme. Hay Clary, mi amor. Clary Miguelina. Dale. No es chicha. El hombre le dijo. Tú sabes dónde yo estoy. A la hora que yo estoy. Ven para acá y a ver. Pero una pregunta, Luis. Luis, una pregunta. ¿De dónde viene ese pleito de DJ Nabil y Don Miguel? ¿De dónde surge? Porque yo no encuentro el origen. Yo tampoco la encontré. Yo traté de buscar como tú, hermano. Y de verdad que no la encontré. Pero yo solamente vi a DJ Nabil diciendo eso. Y dice, cuando el hombre dice esto es por algo. ¿Ves? Pero en realidad, el yo decirte, mira, pasó por esto y por esto. No, de verdad que no lo tengo. No, porque yo me he cansado de buscar. Yo me he cansado de buscar. Y de dónde viene el lío y no lo he encontrado, eh. De verdad. Igual que yo. Ey, te voy a decir algo. Y esto, yo no sé, es serio. Ah, mira, Yajaira nos está arrojando un poco de luz. Yajaira Pérez dice, eso es por la canción de Axel Rulay. Ah, perfecto. Si tú no puedes llamar, Yajaira, y edificarnos de dónde viene el lío. Ya sabemos que es por la canción. Pero ¿qué lo provocó? Si tú después de Luis puedes llamar, te lo vamos a agradecer. Dale, Luis. Adelante, Luis. Yajaira. Yajaira, llama, por favor. Porque eso es bueno. Mira, Duany, otra cosa. Sí. El doctor Nastra está guillado con Alofoque. Le dijo a Alofoque un montón de cosas. Eso es bueno. Ya está. Duany, es bulto, pero es verdad. No, no, no. Suena bulto, pero suena. Suena serio. ¿Tú crees que no? No, Luis, no te lleves. Luis, ya no es creíble. Nada de lo que pase por ahí, Luis. No te lleves. Llévate de mí. Oye, Duany, qué cosa más terrible. Mira, que lo que esa gente dice, tú no puedes creer en ello. Ya no, ya no. Tú no puedes creer en lo que esa gente dice. Ahora que. No, ya no, de verdad que no. Ahora que ustedes se entretengan con eso es otra cosa. Pero lo que digan, eso ya no es creíble. Ya. Para, te quería hablar de la, te quería hablar de la novia de Piqué. Esa mujer tuvieron que, hey, tuvieron que hablar en emergencia por ataques de ansiedad. Ay, sí. Aquí le llaman, aquí le llaman panic attack. Y panic attack te da cuando, cuando algo te está dando duro en tu mente, te da un panic attack. Ay, sí, sí. Todo eso, todo eso es por la Shakira, oíste. Sí. Que se deje de esas cosas. Todo eso que él le está dando es por la Shakira. Por todo. Todo lo que le ha dicho a Shakira, que la ha tirado hasta con el cubo el agua, como decimos nosotros. Pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque todavía, todavía Shakira está en chula de Piqué. Todavía Shakira está en chula de Piqué. Eh, eh. Sí. Pare. Donnie, Donnie. Yo no te dije a ti. Sí. Yo no te, perdóname, perdóname. Yo no te dije a ti que ese tipo juega 45 minutos para acá y 45 minutos para allá, ¿verdad? Sí, sí. Hermano, las batatas para darle a esa viejita tiene que tenerla bien duro, ¿ok? Tiene que tenerla bien duro. Mira. Es verdad. Mira. Dí que tú eres una viejita chismosa. No, dice lo correcto. Dice, diache, pero este boricua de miches es más chismoso que una mujer. Ay, ay, ay. Es que me gusta, me gusta. Y a ellos les gusta. Y tú entiendes que Shakira está viejita, entonces. Tú entiendes que Shakira está viejita, pero yo quiero una así. Yo quiero una así, Luis. No, yo, yo. No, no, no. Dos, Donnie, perdóname. Pero con una viejita así, yo no quiero una. Yo quiero dos. Yo quiero dos como ella. Dos así como ella quiero yo. No. No, una, dos. Yo quiero tres. Una para comer, una para comer de una vez y otra para llevar. Sí, ¿no? Una para dejarla ahí por si acaso. Una para dejarla ahí por si acaso. ¿Me entiendes? Luis, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me entiendes? Oye, antes de salirnos, antes de salirnos de Marco Antonio. Pero decirte que él también está cantando música urbana en versión romántica, como la de Bad Bunny, ¿eh? Él la cantó. ¿Cómo la de Bad Bunny, por ejemplo? Él la cantó. Por eso digo yo, este, Titi me preguntó. Él la cantó. Para que tú veas. Ah. ¿Eh? Que por un lado está, este, diciendo que eso no está bien, pero por otro lado lo canta. Sí, pero mira, antes de, vamos a seguir ahí. Sí, eso depende, porque hay música urbana que están ahí, como la de Daddy Yankee, Don Omar. Hay muchas canciones urbanas que son, ¿cómo te digo? Que son clásicos. Que nunca van a pasar de moda, que siempre lo van a escuchar. Al igual que la música romántica que tiene su público. Como Despacito. Claro. Como Despacito. Exacto. Eso nunca se va a acabar. Exacto. Ahora, hay una música urbana de ahora que lamentablemente dura tres semanas y tienes tú que tirarla por el inodoro, pero rápido, corriendo. Eso sí. Porque no vale nada. Duan. Eso sí, dale. Duan. Perdóname, pero Ángel Dios tiene que cambiarse ese nombre y él se puso que Ángel Dios. ¿Eso es verdad? No sé si se lo ha cambiado. Yo no he escuchado eso. Vamos a averiguar. ¿Qué? Que Ángel Dios. O sea, se puso Ángel Dios. Mira, a ver. Ángel Dios, ¿cómo es que se puso? Ángel Dios. Eso fue lo que yo vi. Vamos a averiguar, vamos a averiguar. Busca, busca. Busca, busca que tú tienes ahí. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar a ver. ¿Tienes ahí? Sí. Digo, ni quiero esas páginas, quiero esas páginas tuyas que tú tienes escondidas por ahí para que me las mandes para yo a ustedes también. Bien, yo te las mando, tranquilo. Ya, terminamos, Luis. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. A ti no hay quien te entiende, hermano.